Yo peleo, si tú no le clamas, yo le clamo Si tú no lo buscas, yo lo busco Si tú no lo damos, yo lo alamo Si yo no peleo, peleo Gloria a Jesús, Dios le bendiga en esta hermosa noche Dios le bendiga una vez más Aquí estamos delante de la presencia del Señor Empezando esta programación Llegó la hora de salvación Patrocinada por la iglesia del 27 de la Crecen Avenue, el Chelsea Con nuestro pastor Francisco Caro Y la congregación Le saluda en el amor de Cristo Gloria a Jesús Le damos gracias a Dios Porque por gracias Estamos aquí por la misericordia de Dios Estamos aquí en esta noche Para traer una palabra De consuelo Una palabra de liberación Una palabra de sanidad Porque en esa palabra hay poder En Cristo Jesús hay poder Dios le bendiga A todos esos que se conectan fielmente Todos los miércoles A esta hora escuchar La Hora de Salvación Le damos gracias A todos esos hermanos en otros continentes Como El Salvador, Honduras, Guatemala Puerto Rico República Dominicana Hay muchos sitios que no podemos mencionar Del todo Pero sabemos que están ahí Escuchando Llegó la Hora de Salvación Quiero darle un cordial saludo a esos confinados Que a través de las redes sociales Se conectan para escucharnos Día Todos los miércoles Y día a día Que escuchen Yo sé esta emisora Radio Postrero Tiempo también Dios le bendiga Y aquellos que se encuentran En una cama En el hospital Mire Hay un Dios de poder Un Dios de milagro Lo que usted tiene que confiar Y Él hará el resto Gloria a Jesús Y tú que te encuentras Que vas en tu vehículo En este momento Y no estás escuchando Gloria a Jesús Si no le sirve a Cristo Y te ha conectado A través de estas ondas radiales No te desconectes de ahí Dios tiene un propósito Con tu vida Y ha sido el momento ¿Verdad? Que Dios había preparado Antemano Para que te conectaras aquí Y queremos darle un cordial saludo A esas familias En sus hogares Que de verdad Siempre están presentes Por ahí escuchándonos Como nuestra hermana Minerva Maldonado Nuestros hermanos Ríos Y muchos más Que yo sé que están Por ahí escuchándonos Gloria a Jesús Y esta es la hora De salvación En este momento Le damos gracias a Dios Y Dios hará el resto Aquí estamos como instrumentos En las manos del Señor Sabemos Que queda poco tiempo Y la venida de Cristo Está a las puertas Él viene pronto Vemos lo que está aconteciendo Es triste y lamentable Pero está escrito En la palabra del Señor Y la única salida A todo lo que está aconteciendo Y va a pasar Es Entregarle tu corazón a Cristo Ponerte en las manos del Señor Y Dios nos guardará De la ira que vendrá Sobre la tierra Gloria a Jesús Estoy verdad Súper contento Agradecido De estar aquí juntos A través de estas Redes sociales A través de esta programación Radio Postrero Tiempo ¿Verdad? Con nuestro hermano César Ángel Alicea Santo Gloria a Jesús Dios lo bendiga Y lo voy a ¿Verdad? Ya usted mucho Yo sé que lo conocen Pues nuestro hermano Alicea Con nosotros Dios lo bendiga Amén Amén Dios bendiga Cada uno de esos radios Escucha en esta Preciosa noche Amén Este que le habla A su amigo y hermano Ángel Alicea Para gloria y honra De nuestro Señor Jesucristo Amén Como decía nuestro hermano Antonio Me siento como un pez En el agua Estoy súper contento Estoy súper gozoso Amén Porque podemos estar una vez más Tras los micrófonos Aquí en la radio Postrero Tiempo Amén Y no porque estemos aquí En la radio hermano Sino porque estamos haciendo La voluntad de nuestro Padre Celestial Amén Y eso es lo más importante Alabado sea el Cristo De la gloria Que nosotros nos enfocamos En eso En hacer la voluntad Del Dios Todopoderoso Amén Hacer lo que nos apasiona Amén Como decía el hermano Antonio Los que me conocen Amén Saben que si hay algo Que me apasiona Es estar aquí Predicando la palabra De Dios Amén ¿Por qué? Porque la palabra De Dios es vida Amén Y la palabra Trae vida Alabado sea el Cristo De la gloria Amén Y así también Los que nos escuchan Son edificados A través de la palabra Amén Y son renovados Amén Con sus fuerzas Sus fuerzas son renovadas Día tras día Amén En el nombre de Jesús Vamos a seguir adelante Amén Esto empieza Y se pone sabroso hermano Gloria a Jesús Vamos a hacerle una oración Amén Amén Para entrarle En En lo que Dios Ha predestinado Desde antes La fundación del mundo Este día Esta palabra Este mensaje Y verdad Y como dice el Señor Que verdad Antes de que nosotros Fuéramos creados Y ya él conocía El plan Y el propósito Con cada uno De nosotros Como lo tiene Contigo también Amén Gracias Señor Amantísimo Dios Y Padre Celestial Te damos gracias Una vez más Señor Te damos toda la gloria Y la honra Señor Aquí estamos En tus manos Señor Habla conforme A la necesidad De tu pueblo Señor Tú sabes La necesidad Que hay a través De estas ondas radiales Señor Glorificate Jehová Padre Santo Y bueno Señor mira nuestro hermano Ángel Alicea Que va a imponer Tu palabra Señor Padre Santo Con esa pasión Que él tiene Para traerte El mensaje tuyo Señor Úsalo con poder Y gloria Jehová Y te daremos Toda la gloria Toda la honra De Jehová Porque solo tú Te la mereces Señor Que sabemos Que tú eres el mismo De ayer De hoy Por los siglos De los siglos Señor Ayúdanos A mantenernos firmes A mantenernos fiel Señor Al propósito Señor Por el cual Tú nos has llamado A hacer tu voluntad Señor Todo te lo pedimos En el nombre De tu Hijo amado Amén Gloria a Jesús Te damos gracias Señor Aleluya Gloria a Jesús Mi armador Al Cristo de la gloria Gloria a Jesús Gloria a Jesús Te damos gracias Señor Gracias Señor Amén Dios bendiga A nuestro hermano El evangelista César La Licea Que nos esté escuchando Amén Allá junto En su casa Junto a su esposa Wanda Martínez Amén Dios los bendiga Esperemos en Dios Que se gocen esta noche Con el mensaje Amén Amén No sé como Tú quieres que yo Aján que voy para abajo Y bueno Vamos Vamos adelante Estamos también por Jesucristo Salva Amén Jesucristo Salva Punto Com Estamos por Roku TV Amén Nos pueden Miren no hay excusas En estos tiempos No hay excusas Para que usted no escuche Palabras de Dios Amén Amén Hay muchas herramientas Y muchos medios Por los cuales Se están usando Para predicar La palabra de Dios El que no quiere Escuchar la palabra de Dios Es porque no quiere Es porque no desea Amén Porque no tiene ese deseo Ni ese anhelo En su corazón De hacerlo Porque herramientas Dios ha preparado Y ha puesto herramientas Al frente Para que la palabra De Dios Sea predicada Hoy tenemos el privilegio Que podemos predicar Esta palabra Aquí en Boston Y la escuchan En diferentes partes Del mundo Alabado sea El Cristo de la gloria Amén Decía nuestro hermano Antonio ahorita Que hasta Guatemala Honduras Salvador Amén Pero no podemos Olvidar Perú No podemos olvidar Argentina No podemos olvidar Venezuela Amén Que son países Que están conectados No podemos olvidar Rusia Amén Que están ahí conectados Amén Escuchando a través De la internet Hermano Hay muchas herramientas Así que Están a nuestra disposición Para usarla Para qué Para predicar La palabra de Dios Amén Esta noche Queremos predicar La palabra Amén Se encuentra En el libro De Éxodo El capítulo 14 Y vamos a estar Enfocándonos En un solo versículo El versículo 15 Amén De Éxodo 14 Éxodo 14 Capítulo 14 El versículo Amén 15 Para aquellos Que le gusta Seguirnos en la palabra De Dios Amén Lo pueden buscar Y hacemos lectura De la poderosa palabra De Dios En esta noche En el nombre En el nombre del Padre Del Hijo Y con la comunión De su Santo Espíritu Y el pueblo Que está en victoria Está escuchando Dice Amén Aleluya Leemos Entonces Jehová dijo A Moisés ¿Por qué ¿Por qué clamas A mí? Dí a los hijos De Israel Que marchen Repetimos el final Dí a los hijos De Israel Que marchen Aleluya Amén El hermano El hermano Antonio Amén Pero Yo quiero orar también Amén Para poner la palabra La palabra es bendita Por los siglos De los siglos Amén Amantísimo Dios Y Padre Todopoderoso Te damos la gloria A ti desde ahora Padre amado Por lo que has de hacer Lo que has de acontecer De aquí en adelante Padre amado Yo te pido Señor amado Que mientras tu palabra Sea predicada Señor amado Sea usted libertando Mentes cautivas Sea usted libertando Corazones Padre amado Aquellos que están atados Señor amado Que se han rota Las cadenas En esta noche Padre amado En el nombre de Jesús De Nazaret Que el enfermo Mi amado Dios Y Padre Celestial Reciba sanidad Padre amado Conforme a tu voluntad Padre de la gloria Atamos y reprendemos Todo espíritu inmundo Señor amado Y todo aquello Que ha sido enviado Con el fin Padre amado De confundir Y engañar nuestras mentes En estos momentos Padre amado En el nombre poderoso De Jesús de Nazaret Amén Y amén Y como siempre Tenía por costumbre Ayúdame Espíritu Santo A predicar Esta palabra Ay santo Mi armador Al Cristo de la gloria Amén Amantísimo Hermano Mire Este mensaje Este mensaje Dios me lo da En medio Hermano Antonio De una prueba Que yo estuve Estuve pasando Amén Una prueba Le puedo decir Hermano Así abriendo Mi corazón A ustedes Que esta prueba Dios permitió Esta prueba Porque Él quería probarme ¿Verdad? Esta prueba Me pudo haber Llevado a mí Al mundo De lo fuerte Que fue Fue una prueba Difícil Una prueba Muy dura Amén Pero en medio De todo eso Hermano Yo arrodillado Con las pocas Fuerzas Que tenía Amén Dios Habla a mi corazón Y me dice Marcha Gloria a Jesús Y como mi mente Estaba Turbada Y estaba Confundida Hermano Por la prueba Que estaba Atravesando Yo no entendía Lo que El espíritu Me quería decir Me levanté Dejé hasta De orar Y seguí caminando Me fui a trabajar Así estuve Hermano Cuando llego Aquí a Massachusetts Hermano Antonio Hermano Pastor Por Me arrodillo Empiezo a orar Y cuando estoy orando El espíritu me dice Así no es que te quiero Gloria a Jesús Algo difícil Porque si tú Estás arrodillado La palabra dice Que ahí es donde El Señor quiere Que nosotros Temos De rodillas Amén Pero mientras estoy Arrodillado Vuelve el espíritu santo Habla a mi corazón Y me dice Así no es que te quiero Y tuve que postrarme Gloria a Jesús Tuve que humillarme Tuve que hacer Como hizo Nuestro hermano Moisés Pidiendo misericordia Por el pueblo de Israel Cuando se postró Y puso su rostro Sobre polvo Amén Y mientras Estoy así Humillado El espíritu santo Empezó a ministrarme Empecé Quebrantó mi corazón Empecé a llorar Y en medio De toda la lágrima Y en medio De todo el dolor Que yo sentía Amado hermano Amén Vuelve el espíritu A hablarme Dile a mi pueblo Que marche Algo diferente Porque ahora Yo estaba En una comunión Con Dios Ahora yo entendí El mensaje Me levanté Agarré la Biblia Y empecé A buscar Y me acordé Este versículo En eso Amén Empecé A leerlo Lo leí Como tres veces Y el espíritu Hermano Empezó a ministrarme En una manera Poderosa Y mientras el espíritu Tú me estabas ministrando Yo estaba Quebrantado Amén Y le dije al Señor Como tú me estás Ministrando Con este versículo El día Que tú me permitas De nuevo Predicar tu palabra Este va a ser El primer mensaje Que yo voy a predicar Amén Hermanos Porque estamos Viviendo unos tiempos Que son difíciles Estamos viviendo Unos tiempos duros Amén El enemigo No anda jugando Amén A ser diablo El enemigo No anda jugando A que te va A que te va a tumbar El enemigo Está buscando La manera Está buscando La forma De cómo hacerte caer De cómo apartarte De los caminos De nuestro Señor Jesucristo Alabado sea El Cristo de la gloria Así yo lo pude entender Ahora Así yo lo pude entender Ahora En estos tiempos Amén Donde he vuelto Amén A meterme en la comunión Con Dios He vuelto a estar En comunión Con nuestro Señor Jesucristo Alabado sea El Cristo de la gloria Y así mismo Me lo estás dejando Saber el Espíritu Santo A mí Que lo que me pasó Fue parte De un ataque Del mismo infierno El diablo El diablo Usando Personas Para quererme Hacerme caer Alabado sea El Cristo de la gloria Pero se equivocó El diablo Porque el diablo Se le olvidó De que Dios Me tiene agarrado De la mano Amén A él se le olvidó De que cuando Dios me sacó De allá Del lodo cenagoso Donde yo estaba Perdiéndome Amén Yo le hice Una promesa A Dios Que mientras Él me tuviera Agarrado De la mano Yo iba a estar Sirviéndole Y que yo iba a estar Haciendo su voluntad Ahí es donde El enemigo Se enoja Donde nosotros Hacemos Estos declaraciones Hermano Donde nosotros Decimos que queremos Hacer la voluntad Del Padre Todopoderoso Amén Alabado sea El Dios Todopoderoso Hermano Miren Algo Algo que me Sorprendió Cuando empecé A leer Este versículo Hermano Y no es porque No lo había leído Antes Lo he leído Un par de veces Pero como La palabra De Dios Fuente inagotable Alabado Dios Amén Amén Que eso está Todo el tiempo Ahí fluyendo Fluyendo Cuando empecé A leerlo Me doy cuenta Amado hermano De lo que Jehová Le estaba diciendo A Moisés Pero mientras Me doy cuenta De lo que Jehová Le dijo a Moisés Cuando le dijo Entonces Jehová dijo A Moisés ¿Por qué clamas A mí? Hermano Cualquiera En un momento Difícil En un momento De una prueba dura Cualquiera Va a clamar A Jehová Cualquiera Acude A la presencia De Dios ¿Por qué? Porque desde que Nosotros nos convertimos Los que nos han dicho A nosotros Que nosotros Tenemos que buscar El rostro De Dios Porque ahí es donde Está nuestra fortaleza De ahí es donde Viene Alabado el Dios Todopoderoso De ahí es donde Viene Amén El consejo Para nosotros El tema No te detenga No te detenga Mi armador A Dios Gloria a Jesús Y esto me chocó Porque Jehová le está diciendo ¿Por qué estás clamando? ¿Por qué tú estás viniendo a mí? Si tú sabes lo que tú tienes que hacer Tú sabes cómo tienes que moverte Tú sabes cómo tienes que comportarte Alabado ser Dios Todopoderoso Pero sin embargo Amén Se nos olvida Alabado Dios Que somos humanos Y que en el momento de la prueba Nos podemos turbar Que en el momento de la prueba Podemos equivocarnos Alabado Dios Como decía Amén Gloria a Jesús Como decía El versículo Moisés hizo lo correcto Clamó a Jehová Jeremías 33 dice Clama a mí Y yo te responderé Y te mostraré Cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Pero entonces Aquí vemos algo distante Ahora que vemos Que Jehová le está diciendo A Moisés ¿Por qué clamas a mí? Aleluya Gloria a Jesús Mi armador Al Cristo de la gloria Amén Hermano Mire Hay un momento Hay un momento Que nosotros Que nosotros Alabado Dios Gloria a Jesús Que nosotros no sabemos Cómo vamos a actuar Hay un momento Que va a pasar Va a venir una prueba Sobre ti Que te va a turbar Y que tú vas a querer Clamar a Jehová Lo perfecto Lo correcto Amén No digo que no está mal No digo que está mal Estarle lo correcto Estarle lo correcto Estarle haciéndolo bien Pero hay un problema Hermano A veces Jehová Lo que nos pasa Por una prueba No esperando Que nosotros Clamemos a él Sino esperando Que nosotros Accionemos Aleluya Mi armador Al Cristo de la gloria Esperando que nosotros Activemos nuestra fe Que nos movamos En fe Alabado Dios Que empecemos a caminar Mi armador Al Cristo de la gloria Por eso es que me sorprende Amén En estos tiempos Amado hermano Antonio Hermano Pastor Por Amén Uno va a las iglesias Hay santos Gloria a Jesús Y uno ve Este montón de hermanos Sentados en una banca Por año Y tú Tú vuelves El martes Y tú ves el hermano Sentado en la banca Vas el jueves Y está el hermano Sentado en la banca Va el domingo Está el hermano Sentado en la banca Eso es preocupante Porque ver un hermano Que no quiera accionar En estos tiempos Gloria a Jesús Es preocupante Porque el Señor Nos está demandando En estos tiempos Amado hermano Que nosotros Nos movamos Que nos movamos No es tiempo De estar sentado No es tiempo De estar en una banca Buscando la comodidad Amén En una banca Es tiempo De que tú te sientas Incómodo Porque la incomodidad Va a hacer que tú te muevas Alaba lo que vives Amén La incomodidad Te va a llevar A que tú te muevas A que tú acciones Amén Lo que Dios Ha puesto en ti Mi armador Al Cristo de la gloria Mire hace 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 Dos años Tres años atrás Hermano Antonio Y aquí está el pastor Porque puede dar fe De esto que voy a decir Yo estuve a cargo De esta programación Amén Y la primer El primer día Cuando el pastor Habló conmigo En el driveway De la iglesia Me dijo Hermano Ángel ¿Por qué tú no coges Una programación Con tu esposa? Yo le dije Voy a hablar Con el pastor A ver qué me dice La realidad Hermano Es que yo no sabía Cómo yo iba A tomar control De esto La realidad Que yo no sabía Cómo yo iba A predicar La palabra de Dios Porque yo no Yo nunca me vi Como un predicador De la palabra de Dios Alabado sea el Cristo De la gloria Santo es nuestro Señor Jesucristo Esto es en vivo Esto es en vivo Hermano Esto es en vivo Y a todo color Amén Yo no me veía De esa manera Pero sin embargo Cuando hablé Con el pastor El pastor me dijo Hazlo Vine un día Por ahí Con mi esposa Nos sentamos aquí Hablamos con el pastor Por Escogimos días Escogimos horas Y empezamos Hermano Antonio Gloria a Jesús Imagínense hermano Imagínense Que si cuando El pastor Por me hizo El ofrecimiento Y el pastor Caro Me estaba dando El permiso Yo hubiera dicho Que no Ay santo El problema Amado Es que nosotros Nos hemos detenido Por miedo El problema Que no queremos Accionar por miedo A lo que viene detrás El problema Es que no queremos Movernos Porque no queremos Que el diablo El señor Lo reprenda Se enoje contra nosotros Y se levante Contra nosotros Con furia ¿Sabes algo? Déjame decirte algo De parte del reino De los cielos Si estás en los caminos Del señor Aunque no Aunque no hagas nada Alabado sea el Dios Todopoderoso El diablo Se va a levantar contra ti Porque tú estás buscando De la presencia de Dios Amén Entonces si estamos buscando La presencia de Dios Pues entonces vamos a trabajar Como tenemos que hacerlo Vamos a movernos Como tenemos que hacernos Vamos a activarnos Como nos tenemos que activar Alabado sea el Cristo De la gloria El reino de los cielos Tú no lo vas a arrebatar Sentado en una banca El reino de los cielos Tú no lo vas a arrebatar Amén Postrao en tu casa Tirado en una silla Viendo la novela Viendo el televisor Ay santo Viendo Viendo La caricatura Así no se arrebata Amén Hay que Hay que Hay que accionar Amado hermano En estos tiempos Tenemos que buscar La manera De cómo levantarnos De cómo empezar A caminar El pueblo Mira Jehová Lo que le estaba exigiendo Al pueblo de Israel En estos momentos Era que marchara La palabra marchar ¿Qué significa? Que adelante Que avance Amén Gloria Mírate algo hermano Antonio Gloria a Jesús Es tremendo Aquí hermano Mientras usted empezó Hablando De su experiencia Porque dice la palabra El Señor Ir predicar mi palabra Y dar testimonio De lo que yo Ha hecho Gloria a Jesús Y aquí vemos A un Moisés Como dice el hermano ¿Verdad? En esa partecita Que él lee yo Que dice ¿Por qué Clamas A mí? Cuando lo leemos Así Ve A mí Me viene Me administra Que hay momentos Que se nos olvida Lo que Dios Ha hablado En tu vida Lo que Dios Ha prometido A tu familia A tus hijos A tu hogar Amén Porque aquí vemos Como que ¿Verdad? Vemos aquí Moisés le dice Entonces Jehová dijo A Moisés ¿Por qué Clamas a mí? ¿Sabe? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Sabe? ¿Se le habrá olvidado Todo lo que Dios Había hecho atrás? En esa En esa trayectoria Porque aquí vemos Un pueblo Que tenía tres puntos Que tenía que decidir Decidir pelear O rendirse O ponerse En las manos De Dios O morir O morir Entonces Hay momentos En la vida De Que nos llega Que se nos olvida Lo que Dios Ha prometido Lo que Dios Ha hablado Tenemos que poner Nuestra confianza En Dios Vemos aquí ¿Verdad? Como dice ¿Por qué Clamas? O se te olvida Ese día Que tú Confesate Como cristiano Le entrego Mi vida A Cristo Le voy a servir Al Señor Voy a hacer La voluntad De Dios ¿Dónde está ¿Dónde está? Esas palabras ¿Verdad? Que le hemos Hablado al Señor Cuando venimos A los pies De Cristo Estoy hablando Con la iglesia Ahora usted Que está por ahí Escuchando Que se apartó De los caminos De Dios Que no Que no le está Sirviendo A Dios Que dice La palabra Creo que En las epístolas Dice Que si el justo Con dificultad Se salva Dónde quedará El impío Gloria a Jesús No es tiempo De estar perdiendo El tiempo Tienes que hacer Algo con tu vida Y aquí vemos Que Dios Le da una orden Ahí Le dice Y di A los hijos De Israel Que marchen Como le puso El hermano César Este Ángel Alicea Es mi hermano No te preocupes No te detengas No te detengas Confía en lo que Dios ha hablado Lo que Dios Te ha prometido Gloria a Jesús Y hay procesos En la vida De uno Que uno no los entiende Pero en todos Hay un proceso Hay un propósito Porque Dios Tiene el control De todo Mire No hay una cosa Más linda Que servirle A Cristo Jesús Gloria a Jesús Y mire Estar en la presencia De Dios Y vemos aquí Que Dios Le dice a él Vemos Voy a leer Una cita bíblica En Éxodo En Éxodo Cuatro Diecisiete Donde dice Y tomó En su mano Esta Y dijo Y tomarás En tu mano Esta vara Con la cual Hará Las señales Hay algo Que Dios Ha puesto En tu vida Hay algo Que Dios Ha puesto En tu vida Un ministerio Unos dones Algo Que va A dar señal De que Dios Tiene propósito Contigo Verdad Y vemos Aquí Vemos aquí Verdad Un hombre Un líder Puesto al frente De un pueblo Tú como líder De tu casa De tu familia Gloria a Jesús Yo sé que hay pastores Evangelistas Que nos están Escuchando Dios te ha puesto A ti como un líder Y tiene propósitos Grandes Verdad Mira Hay metas Hay metas En este año Que nosotros Tenemos Cosas que Que tenemos Que dejar Que se quedaron Allá En el 2022 Verdad Hacer ajuste En nuestra vida Para seguir Hacia adelante Gloria a Jesús Entonces Dios te dice No te detengas Que es lo que Te detiene No temas No temas No dudes De lo que Dios Quiere hacer Con tu vida Gloria a Jesús Dice la palabra Mire Hay propósitos Tan grandes Tan grandes Que nosotros No tenemos imaginación Que yo iba a pensar Que yo iba a estar Aquí En estos micrófonos Con mi hermano Ángel Alicea Que yo iba a pensar Nunca en mi vida Gloria a Jesús Porque hay momentos En la vida Del ser humano Que en el delito En el pecado Que vive Hasta se siente Y se Y no Y no Y hasta Desea de por qué Yo nací Por qué yo estoy aquí Por qué yo vine A este mundo Porque ese Ese es el propósito Del enemigo El enemigo Tuvo una oportunidad Y la perdió La perdió Y él sabe La oportunidad Que tú tienes De salvación Y vida eterna Con Cristo Jesús Gloria a Jesús Mi alma atadora Jehová Y entonces Esa es la intención Del enemigo Sentir Que tu Tu autoestima Tu autoestima Mire yo Yo cuando no le servía Al Señor Yo me sentía Que Me ofendía Me sentía Mal Bueno No tengo palabra Cómo expresar Pero cuando le entregué Mi vida a Cristo Cuando yo vine A los pies del Señor Porque mira Tú sabes Lo que Lo que Lo que Lo que El del mundo Vale Como ser humano Es los Los bienes Que tiene Y lo que Y lo que Tiene su casa El carro No digo que sea malo Y el que no lo tiene Pues desea tener Lo que aquel tiene Y se siente Fustrado Pero cuando Venimos a Cristo Mira nosotros No hace falta nada Nosotros lo tenemos Todo Porque Cristo Mire dice Que el cubrirá Nuestras necesidades Él Él nos dará Lo que nos hace falta A nosotros Entonces vemos Aquí ¿Verdad? Como 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 En esta cita Que el hermano Leyó Donde dice Entonces Jehová dijo A Moisés ¿Por qué Clama A mí ¿Por qué? No olvide No olvide Las palabras Que Dios te habló Lo que Dios te prometió Hay situaciones Hay momentos Que clamamos Por cosas Que están ahí Que están En tu mano Lo que pasa Lo que pasa Que no le sabes Dar uso No sabes Cómo 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 Desenvolverte Con ella Cómo Cómo empezar Cómo Verdad Hacer las cosas Pero Gloria a Jesús Él tiene un propósito Él tiene un propósito En tu vida En tu familia Llámenos al número De teléfono 781-808-40 Gloria a Jesús 80 Bendito Bendito sea el Señor 80 Nuestro hermano Ángel Alicé Aleluya Amén Amén Mira Mira hermano Este Mire Mire lo que le pasó A Josué Después que Moisés muere Ajá Dios Dios delega A Josué Como líder Del pueblo De Israel Tuvo 40 días Llorando A Moisés Gloria a Jesús Detenido Hermano Detenido 40 días Llorando Al siervo Moisés Que había fallecido Usted sabe Lo que es eso Tuvo que venir Jehová Y hablarle A Josué Y decirle Santifique este pueblo Y cruce ese Jordán Ah 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 Santo Ustedes están entendiendo Ahora lo que le estamos Dejando saber En esta noche Hermano Ustedes están entendiendo Lo que Dios Le está hablando A ustedes en esta noche Hermano Lo que usted está diciendo Que no es tiempo De estar parado Es tiempo de movernos Es tiempo de hacer La voluntad Del Dios Todopoderoso Amén No es tiempo De que nosotros Nos paremos Como hizo Moisés Estar llorando En una esquina No es tiempo De que nosotros Nos paremos A la orilla Del río Jordán A estar llorando Amén Cuando hay una tierra Que nosotros Tenemos que alcanzar Hay una tierra Que es promesa De Dios Que Él nos la va a dar La tierra de Canaán Amén Pero nosotros Tenemos que luchar Tenemos que esforzarnos Tenemos que ir hacia ella Hermano No podemos quedarnos No podemos quedarnos detenidos Gloria a Jesús Ahora pues levántate Ahora pues levántate Miren para allá ¿Eh? Gloria a Jesús Hermano Eso es lo que Dios Nos está diciendo En esta noche Que es tiempo De que nos levantemos No es tiempo De que estemos sentados Amado hermano Mire Es tiempo De que volvamos A la presencia De Dios Al tiempo De que nos activemos Que alabado sea El Cristo De la gloria Como cuando Trabajábamos antes Cuando nos movíamos Mi alma adora El Cristo de la gloria No sé por qué La iglesia hoy en día Está detenida No sé por qué La iglesia se ha detenido Cuando la iglesia Tiene que estar avanzando La misma palabra de Dios Nos deja decir Y nos deja entender Y nos dice Alabado Dios Que la iglesia Solo se detiene Cuando va a predicar La palabra de Dios Que hacemos parado Mi alma adora El Cristo de la gloria A veces mira A veces se detiene La iglesia Hermano Ay Señor Gloria a Jesús Ay Espíritu Santo De Dios Por falta de visión Por falta de visión Hermano A veces Hay un hermanito Que quiere trabajar Hay un hermanito Que quiere meter Las manos Poner las manos Sobre el arado Alabado sea el Cristo De la gloria Amén Y qué pasa Voy a usar El hermano Antonio De ejemplo Si él me lo permite Amén Dijo que sí Alabado Dios Amén Aleluya Yo vengo Yo vengo Llego a la iglesia Del 27 De la Crecen Avenue Nuevo Amén Llego Con una hambre Y una sed tremenda De Dios Y si hay que mover Una silla Allá estoy moviendo Yo la silla Si hay que ir A bajar el altar Allá estoy bajiendo Yo el altar Pero viene Mi hermano Antonio Y se levanta Y empieza La murmuración Contra mí Y qué le pasa A este Si él llegó Los otros días Y qué le pasa A este Que está parado Que trepado En el altar Bajiendo el altar Qué hace él Porque él tiene Que estar moviendo Esta silla Porque él tiene Que estar haciendo Esto Hermano Esto Esto Lo estoy tomando Hermano Como ejemplo Pero esto Hace mucho daño Esto detiene A muchas personas Hoy en día Hoy en día Hay personas Que están apartados De los caminos Del Señor Por una murmuración Alabado sea El Cristo de la gloria Aquí es donde El mensaje Empieza a tomar pique Amén Hoy en día Hay hermanos Que no le están Sirviendo al Señor Porque se levantó Uno murmurando Contra él Hoy en día Hay hermanos Que no le están Sirviendo al Señor Porque el pastor No quiso Que él trabajara Mi armador Al Cristo de la gloria Entonces ¿Qué estamos haciendo? Si la misma palabra Nos dice Que nosotros Tenemos que accionar Que nosotros Tenemos que movernos El reino De los cielos Con hay bendito Y con el Hay bendito Y con el Hay bendito No lo vamos A alcanzar Hermano Dice la poderosa Palabra de Dios Que por los frutos Los conoceréis Y si tú No estás dando frutos Como Dios Te va a conocer Los frutos No se dan Sentados En una banca Los frutos No se dan Sentados Frente al Televisor Amén Viendo Viendo Novelas Viendo Películas No Así no se dan Los frutos Los frutos Se dan Trabajando Cuando Dios Te ve activo Cuando Dios Te ve a ti Moviéndote Cuando Dios Te ve Que tú Te estás Accionando Alabado Ser Dios Todopoderoso Ahí es donde Tú empiezas A agradar A Dios Porque Dios Está viendo Tu motivación Tu disponibilidad Mi alma Adora al Cristo De la gloria Y eso es lo que Dios está buscando En estos días Hermano Gente que estén Dispuestos Que estén dispuestos A trabajar Para el reino De los cielos Por eso es que Dios nos trae Esta noche Amado hermano Con este mensaje Que no es tiempo No es tiempo De detenerte Es tiempo De avanzar Es tiempo De que tú Camines Pero a donde Vas a caminar Camina A la presencia De Dios Mira tú tienes Dice la palabra Que hay dos caminos Hay dos caminos Hay uno Que te lleva Al cielo Y hay uno Que te lleva Al infierno Hay santo Hay personas Que se molestan Cuando uno Dice esto Pero es la realidad Es la realidad Hermano Yo no puedo Venir aquí A traerte Una palabra Con el Hay bendito Cuando tú Te estás perdiendo Cuando tú Te estás parando Cuando tú No has dejado De hacer las obras Amén Las obras Que Dios Está demandando En estos tiempos Mira hoy en día Uno no ve Ni la gente Como era antes Que uno veía Las personas Repartiendo tratados Hoy en día No se ve eso Hermano Hoy en día No se ve Un hermano Amén Evangelizando A otra persona En la calle Muchos lo hacen Porque le da Esta vergüenza Amén Pero el evangelio No es para vergüenza El evangelio Es poder de Dios Mi alma Adora el Cristo De la gloria ¿Cómo vamos A arrebatar El reino De los cielos? Dice que el reino De los cielos Sufre violencia Y solo Solo los violentos Pero en el espíritu No es la carne Valiente Sí Gloria a Jesús Son los que van A arrebatarlo Hermano Pero no me diga Que tú sentado En una banca Tú sentado Todo el día En tu casa Amén En una silla En una mecedora Alabado Dios El que los que nos están Escuchando allá En Centroamérica Amén Amén Acostado en una hamaca Alaba lo que vive Así tú no vas a ganar El reino de los cielos Tú no lo vas a ganar Hermano Tienes que moverte Tienes que motivarte Amén Hay que Es que Mire Los pastores Pastores Vamos a motivar Al pueblo de Dios A que trabajen Vamos a motivar Al pueblo de Dios Que deje de estar Ocupando una banca Y que empiecen a moverse Ahorita el hermano Antonio Hablaba de los ministerios Tú sabes cuántos ministerios Hay esto Gloria a Jesús Ay alabado sea El Cristo de la gloria Marcha Marcha Cuántos Cuántos ministerios Estoqueados Porque las personas No se atreven a moverse Porque las personas No se atreven a accionar Por miedo a qué Por miedo a que A que el diablo te ataque Como quiera te va a atacar Mi alma adora El Cristo de la gloria Ministerios poderosos Que no están dando frutos Que no están gendiendo frutos Por miedo Al que dirán Al que pasará Olvídate de lo que pasará Olvídate de lo que dirán Haz tu trabajo Haz lo que tú tienes que hacer Mi alma adora el Cristo de la gloria Gloria a Jesús Ay Jehová Gloria a Jesús Abraham 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 Empieza a caminar Empieza a marchar Si Abraham Hermano Antonio Cuando Jehová le habló Abraham no hubiera hecho caso Y se hubiera quedado ahí donde estaba él En Ur de los Calderos Una tierra pecaminosa Una tierra llena de idolatría De maldad Gloria a Jesús Alabado Amén Que hubiera sido de Abraham Pero no Abraham escuchó la voz de Dios Y empezó a caminar Empezó a marchar Moisés Te estoy poniendo ejemplos Amado Te estoy dando ejemplos De la Biblia No te estoy dando ejemplos De la mente mía No Esos son personajes De la Biblia Amén Que tú y yo conocemos Amén Moisés Vio a la salsa ardiendo En el desierto Y allá cuando se acercó Jehová le habló ¿Y a dónde lo mandó? A Cristo Oh pero a mí me están buscando Oh pero esto Oh pero aquello Lo primero que le puso Fueron excusas Ah pero como yo voy ahí Frente al faraón Si yo soy tardo para hablar Amén No te preocupes Que eso yo lo voy a resolver ahora ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios te da una prueba Junto con la prueba Te va a dar la salida Alabado sea el Dios Todopoderoso Cuando tú estás planificando Ponerle una excusa a Dios Ya Dios tiene la salida Para esa excusa Que tú le vas a presentar Alabado sea el Cristo de la gloria Moisés le presentó una excusa Le dijo que era tardo para hablar ¿Y qué le dijo Jehová? Yo voy a hablar a ti Y tú vas a hablar a tu hermano Aarón Alabala la gloria ahora Gloria a Jesús O sea que en otras palabras Le dijo Jehová Le dijo a Moisés No tienes excusa Yo te estoy dando las herramientas Pero en Egipto me están buscando Para matar Vete Porque ya los que te estaban buscando Están muertos Ya él había exterminado Aquello Él los había sacado del medio Y después que se le acabaron Las excusas a Moisés Moisés tuvo que empezar ¿A qué? ¿A caminar para dónde? Para Egipto Llegar a Egipto Enfrentar al faraón Gloria a Jesús Hermano Si estas personas Si Abraham Si Moisés No se hubieran atrevido A caminar En la presencia de Dios No hubieran alcanzado Nada Te lo repito una vez más No hubieran alcanzado Nada Si tú no empiezas a caminar En la presencia de Dios Tú no vas a alcanzar Nada No te vas a llevar Nada Miren Están así Que mete al pueblo de Israel 40 años en el desierto ¿Y quién caminaba con ellos? Jehová Dios de los ejércitos Dice la palabra Que por el día Los llevaba con una columna de nube Y por la noche Le ponía una columna de fuego ¿Y por qué le ponía una columna de fuego? Porque tras que los alumbraba Le alumbraba el camino Para que ellos no tropezaran En medio de la oscuridad O sea que en otras palabras Dios lo que él estaba diciendo Yo lo que quiero es que tú sigas caminando Yo lo que quiero es que tú sigas avanzando Gloria a Jesús Bueno Antonio Gloria a Jesús Que lindo es el Señor No te detengas No te detengas Gloria a Jesús No y vemos hermano Alicea Cuando Dios llama a los discípulos Amén Cuando Dios llama a los discípulos Ellos soltaron todo Lo dejaron todo Porque ¿Verdad? Para seguir al maestro Ese día que tú ¿Y qué era lo que él le decía a los discípulos? Él no le decía Él no se sentaba Ahí a darle chiste Gloria a Jesús Sígueme Que es el mejor ejemplo a seguir Que dijo El que quiera venir en pos de mí Lléguese a sí mismo Lléguese a sí mismo Coja a su cruz Y sígame Gloria a Jesús Lo que pasa Que ¿Qué fue lo que te hizo que te detuviera? Ya que el hermano le puso el tema No te detengas ¿Qué fue lo que hizo que te detuviera? Pero todavía estás a tiempo Todavía Cristo no ha venido No espere que sea tarde ¿Verdad? Y vemos aquí Cómo Cómo ¿Verdad? El pueblo de Israel Todo el proceso que tuvo que pasar Y vemos este hombre ¿Verdad? Como Dios Lo usa Para encaminar Tú tienes Tú tienes Sobre tus hombros Tú tienes Una responsabilidad Yo me recuerdo Cuando yo vine a los pies de Cristo Yo dije Señor Yo quiero Marcar la diferencia Cuando el hermano hablaba ahorita De los que están sentados Y viene Pasar tiempo Pasar los años Y yo Cuando le entregué mi vida a Cristo Yo dije Señor Yo quiero Marcar la diferencia Gloria a Jesús Pero a veces No es como nosotros queremos A veces también es en el tiempo Y hay que esperar el tiempo del Señor Porque Hay procesos Que tenemos que pasar en nuestra vida Para madurar Crecer No es como lo queremos alcanzar ¿Sabe? Que a veces queremos nosotros Pero nosotros tenemos que ¿Verdad? Poner las cosas en las manos del Señor Y a lo mejor Harte un alto análisis Tú que estás escuchando ¿Qué fue lo que te detuvo? Ya que este mensaje Está Bajo el tema No te detenga Como Dios le dice aquí a Moisés Dile al pueblo que marche Que arranque Gloria a Jesús Y verdad La carga se hace más difícil Pero mire Dice aquí En el versículo anterior Que el hermano ¿Verdad? Lo voy a leer Dice Y Jehová Peleará por vosotros Y vosotros estaréis Tranquilos Tranquilos Te dice el Señor En esta noche Eso dice la palabra del Señor Él peleará por ti Tranquilo Deja que Él tome el control De tus hijos De tu hogar De tu matrimonio De tu familia Vuelve Si estás apartado De los caminos del Señor Regresa Amén No dejes para mañana Lo que Dios quiere hacer Gloria a Jesús Dios es un Dios de amor De misericordia Como ha venido Por generaciones Tratando con la humanidad De muchas maneras Y ha tomado decisiones En su vida Que dice que le ha doido En su corazón Hubo un momento En el libro de Génesis Dice que le lo dio En su corazón Ve Él creó esta generación Tuvo que mandar A su hijo A morirle En la cruz del Calvario Por nuestro pecado Porque no había Aquí en la tierra Quien lo pudiera hacer Dese que te estamos hablando Amén Gloria a Jesús Mira hermano Dios trae Dios trae esta palabra Esta noche Amén Para que tú entiendas Que en medio De todo lo que tú Estás pasando En medio De todo lo que tú Estás pasando Tú lo viviste Todo lo que te pasó Tal vez en una iglesia Que ahora mismo Tú no quieres ir a un templo Por lo que te hicieron Los hermanos Amén Dios lo que quiere Que tú sepas Que Él no te quiere Detenido Que Él no te quiere Amén Apartado Que lo que quiere Es que tú empieces De nuevo a caminar En su presencia Amén Alabado sea el Cristo De la gloria Amén Este es un mensaje Amado hermano Para que nosotros Concienticemos Y sepamos Lo que nosotros Tenemos que hacer Que nosotros tenemos Que no es tiempo De que nosotros Estemos detenidos Que es tiempo De que nosotros Nos mantengamos Ocupados En la obra de Dios Dice la poderosa Palabra de Dios Que no podemos estar ociosos Una persona ociosa Una persona que está Haciendo nada Que no hace nada Hermano Entonces cuando tú Estás ocioso Tu mente Maquina demasiada Basura Por decírtelo así Perdonen la expresión Amén Y empiezas a pensar Y empiezas a buscar Ahí Y lo que te llegan Son cosas malas Porque Dice David Creo que es verdad Que los pensamientos Del hombre Son de continuo Al mal Amén Mire Pero que lindo Es Dios Que viene Nos trae Esta noche Con esta palabra Para que tú Entiendas Amén Que no es tiempo De que tú Te quedes detenido Que es tiempo De avanzar Que la iglesia Mira la iglesia Está esperando A Cristo Muchos lo tienen Por tardanza Muchos dicen Que ya no vendrá Amén Pero yo estoy Esperando a Dios Yo estoy esperando A Jesucristo Que venga por su pueblo Por su iglesia Amén Entonces Dios te está brindando En esta noche La oportunidad De que tú salgas De esa parálisis Que tú tienes Espiritual Estoy hablando De una parálisis Espiritual Amén Y que empieces A caminar Que te levante Y empieces A caminar Hermano Que te motive Y empieces A hacer Lo que Dios Te ha encargado Que haga Ahorita Toqué el tema De los ministerios Hermano Hay ministerios Que por miedo No se han desarrollado Hay ministerios Que por miedo Están parados En Puerto Rico Tenemos un refrán Que dice Que barco parado No paga flete ¿Sabe lo que quiere decir? Que mientras tú estás parado No estás ganando nada Si tú estás parado En las cosas del Señor No estás ganando nada Y no te estoy hablando De monetario Hablamos espiritualmente No estás ganando nada Para el reino De los cielos No estás ganando Aún nada Para ti mismo Qué lindo tú eres Señor Amén Aún mira Aún las bendiciones Hay que lucharlas Hay que pelearlas Pero tú no quieres moverte Tú no quieres hacer nada Entonces ¿Cómo tú me vas a decir a mí Que Dios te va a bendecir? Si tú en realidad Estás esperando a Dios Estás esperando a Cristo Esperando a nuestro Señor Jesucristo Mira hermano Vamos a activarnos Vamos a empezar a trabajar Vamos a envolver A las pequeñas obras Que hacíamos antes Gloria a Jesús Personas que antes Se levantaban a las 2 A las 3 de la mañana A orar Y se metían 2 y 3 horas A orando Después se iban a trabajar Hermano Antonio Y trabajaban todo el día Con una fortaleza Increíble Y hoy en día No te levantas A orar Hoy en día No quieres levantarte Estás detenido Estás detenido Hermano Volvamos a esas pequeñas obras Volvamos ¿Sabes por qué? Porque si tú te detienes Concluimos con esto Si tú te detienes Alabado sea el Dios Todopoderoso El detenerte a ti Te puede llevar a ti A una perdición Te lo digo con el corazón Hermano El tú estar detenido Te puede llevar a una perdición Y le estoy hablando A las personas Que se han apartado Amano Antonio Porque en una iglesia Les dijeron algo Porque en una iglesia Los ofendieron Porque en una iglesia Los hicieron sentir mal Y ellos decidieron Apartarse de Dios ¿Tú crees que a Dios Le agradó eso? ¿Tú crees que a Dios Le agrada Haberte detenido? Te dejo con esta pregunta Es para ti Esta preguntita Mira Que sencillita Ahora que tú estás Apartado Que estás Que no estás haciendo nada Para el Señor A tu mente No vienen esos flashbacks Cuando tú estabas En la presencia de Dios No vienen esos pensamientos Cuando tú te arrodillabas Y empezabas a buscar La presencia de Dios Empezabas a orarle a Dios Decirle Señor Dame la palabra necesaria Para ese pueblo Cuando yo voy a predicar Señor Dame la palabra Para yo poder Hablarle las almas En las calles ¿Tú no extrañas eso? Alabado sea el Cristo De la gloria Gloria a Jesús Amén Mire El teléfono De la bendición 781-808-4080 Puedes llamarnos Si quieres reconciliarte Si quieres Aceptar al Señor Por primera vez También Llámanos este número 781-808-4080 Esta es la noche Que el Señor Ha preparado para ti Esta es la noche Donde el Señor Te está llamando A una reconciliación Esta es la noche Donde Dios te está diciendo A ti Que Él no te quiere Detenido Que es tiempo De que tú acciones Que es tiempo De que tú empieces A caminar En la presencia De Dios De nuevo Mi armador Al Cristo Gloria Aquellos que están Aquellos que están A través de la plataforma Del YouTube A través de la plataforma Alabado Dios Todopoderoso Amén A través de la plataforma Del Facebook Like Amén Miren Envíen su mensaje Pongan su mensaje Ahí Yo quiero reconciliarme También Por Whatsapp Miren Por Whatsapp Hasta de Venezuela Si quienes nos pueden llamar Amén Colombia De todas partes Por Whatsapp Es el mismo número Amén Hermano Porque Dios Lo que está demandando En estos tiempos Que nosotros accionemos Cristo está a las puertas Amén Apenas empezó Este año 2023 Pero nosotros No podemos empezar El año 2023 Como estábamos En el 2022 Amén No podemos Hermano No podemos seguir En esa En esa parálisis Espiritual Es tiempo De que nos movamos Es tiempo De que tú te levantes Amén A veces A veces estamos Esperando Hermano Antonio Un milagro Que Dios haga un milagro Que Dios haga un milagro El mayor milagro Que yo he visto ¿Sabe cuál ha sido Hermano Antonio? Yo Es el mayor milagro Que yo he visto Yo Yo mismo Y se estarán preguntando ¿Qué le pasó Al hermano Ángel Ahora? Si porque Es que yo Yo no Hermano Mire yo estaba En el mundo Perdiéndome Y de allá Me saco el Señor Y yo Mira Mira donde me tiene Mira el privilegio Tan grande Que me ha concedido El Señor Que puedo predicar Su palabra Amén Pero ¿Qué pasó? Vino una prueba Y quiso detenerme Y en medio De esta prueba Dios me habló Dios me administraba Y me decía Marcha Marcha Porque era imposible Llega la prueba A nuestras vidas Y nosotros Nos queremos Nos queremos Morir Nos queremos Quedar sentados No Porque esta prueba Me está matando Esta prueba Está acabando Conmigo Que esta prueba Esto Que esta prueba Aquello El problema Es que tú Le has dado Demasiado importancia A la prueba Entonces tú Tú no le has dicho A la prueba Yo le sirvo Un Dios poderoso Aleluya Amén Vamos a orar En esta noche Amén Tú que estás ahí Escuchándonos Tú que estás Apartado Ora en esta noche Conmigo Ora en esta noche Conmigo Y pídele a Dios Que te dé fuerza Para que tú vuelvas De nuevo A la presencia De Dios Amén Oramos Y pasamos la parte De nuestro hermano Antonio Para que así El despide El programa Alabado Dios Amantísimo Dios Y Padre Todopoderoso Venimos una vez más Delante de tu presencia Señor Dándote toda la gloria Dándote toda la honra Gracias por lo que hiciste Padre amado A través del mensaje Señor amado Sabemos y entendemos Señor amado Que este mensaje Ha caído en tierra fértil Que producirá Y dará fruto Al cien Al treinta Al sesenta Y al ciento por uno Padre amado Señor yo te pido Dios mío Señor amado Porque tu palabra Dios mío Como dice tu palabra No Tú no la envías Padre amado Para que golpee El aire Señor Sino que la envía Para que cause Un efecto Señor amado Que esta palabra Señor Que haya caído Señor amado Y que sea sembrada Señor en tierra fértil Dios mío Señor amado Y que aquellos Que están Padre amado Detenidos Señor amado Por cualquier cosa Cualquier que sea La excusa Que ellos estén Presentándote Señor amado Tú rompas Tú rompas eso Padre amado En el nombre De Jesús De Nazaret Y empiecen De nuevo Padre amado A caminar En tu presencia Aleluya Espíritu Santo De Dios Dale fuerza Dale fuerza Dale fuerza Nueva Espíritu Santo Para que ellos Puedan ver Volver a ti Para que ellos Vengan de nuevo A tu presencia Señor amado Aquellos que Cadecen de fuerza Padre amado Y que tienen miedo Señor amado Reprendemos Todo espíritu De miedo En esta hora Padre amado En el nombre De Jesús De Nazaret Atamos Y reprendemos Señor amado Dios mío Señor amado Todo ese espíritu Inmundo Señor amado Que está Padre amado Golpeando Señor A tu pueblo Dios mío En el nombre De Jesús De Nazaret Gloríficate Dios En el nombre De tu hijo Amado Jesucristo Padre Tu palabra Dice Que todo lo Que se ha pedido En el nombre De tu hijo Amado Jesucristo Será concedido Dios mío Yo te pido En esta hora Señor amado Por todas estas Personas Que están Apartadas Dios mío Que una vez Te sirvieron Con poder Y gloria Dios Padre Todopoderoso Señor Pero hoy Padre amado Hoy 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 Padre De la gloria Aleluya Por una palabra Por una acción Padre amado Están detenidos Señor amado En sus hogares Padre amado Pero yo te pido Por ello Señor Para que tú Les des fuerzas nuevas Padre En el nombre De tu hijo Amado Caro Y la congregación Les saluda Dios les bendiga Pase muy buena noche No dejes para mañana Lo que puedas hacer hoy Gloria a Jesús Amén Santo te adoramos Dios Gracias Espíritu Santo